Bienvenidos a la Red Taila. Iván inventa juegos muy bien. El día que inventó el juego del Hombre Invisible, una niña se propuso y le salió tan bien que hasta la fecha todos siguen sin verla. Vamos a hablar de Iván, de Iván Drago. De Iván Drago y de una escuela que se hunde. No, literalmente se... De Iván Drago y de la compañía de juegos profundos. Es uno de mis libros favoritos. El inventor de juegos de Pablo de Santis. Este es uno de los libros que lees sin detenerte. Empieza en la casilla de un juego, un tablero. Es el juego de Iván Drago y empieza el día de su cumpleaños. Lo llevan al parque de atracciones, pero no le gustan los juegos. Y en eso me identifico con Iván, ¿eh? Ni las montañas rusas que van rapidísimo, ni las vueltas que marean, ni las sillas voladoras, nada. Apenas, casi al final, Iván acepta irle a tirar a los patos. Pero fue tan mala su puntería que no le alcanza ni para el Batman, ni para el mamut. Él era malísimo en ese juego de tiro al blanco. Como premio de consolación, ya le dan una revista de historietas descolorida por el sol. Se llamaba Las Aventuras de Víctor Jade. Esta historieta había comenzado ya varias revistas atrás, pero Iván no las consigue. La relee varias veces y ocurren muchas cosas relacionadas con esta historieta. Pero lo que a Iván le llama la atención es un cupón que decía La Compañía de Juegos Profundos invita a un torneo. Para participar, deberás inventar un juego. Ah, y se me olvidó decirles que Iván era nieto de Nicolás Dragó, un inventor de juegos famosísimo que ahora vivía en Sil. Una ciudad ya casi deshabitada y descolorida. Ay no, tristísima ciudad. Tan triste y solitaria que habían hecho siluetas de madera pintadas para que creyeras que te saludaban desde lejos y la ciudad se viera más amable. Cuando Iván inventa un juego y lo envía por correo, recibe una carta de regreso. Dice que ha sido seleccionado entre los 10 mil mejores y que sigue participando. Con esta carta también viene un tatuaje que él decide ponerse en la palma de la mano. Lo raro es que no se le quita con nada, se queda allí. Sí, este tatuaje tiene un misterio que hay que develar porque es como una insignia, como la pieza de un gran rompecabezas. ¿Qué hay detrás de la compañía de juegos profundos? ¿Qué significa esta insignia con forma de piezas de rompecabezas? Y nada más te digo, tienes que conocer a Anunciación, la niña invisible, a Krebs, el típico maltratador. Sabrás el relajo que hizo Iván para hundir el colegio Pósum. Descubrirás por qué Sil, la ciudad de los juegos, está a punto de desaparecer. Conocerás a Morodian, un diseñador de juegos malísimo, y a los escribas del sueño. En fin, vas a internarte en un laberinto y solo al final todo tendrá sentido. El inventor de juegos también tiene una película, pero la verdad es que no tiene comparación con el libro. Le cambiaron muchísimas cosas y el sentido de la historia se ve afectado. Hasta Anunciación, la niña invisible, es literalmente invisible para los de la escuela, en la película, y no muestra nada de sus inicios, simplemente está allí y nadie la ve. Te invito a tirar los dados en el juego de Iván, porque así, leyendo como jugando, descubrirás por qué el odio no es cuestión de juego.